¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de Minecraft. En un momentito van a ver que voy a estar con Johnny y Arkham. Y vamos a estar jugando aquí en este servidor. Es un servidor medio privado, ¿vale? No voy a pasar la IP. Pero quizás me tengo que cambiar esta skin y no puedo. Nada chicos, espero les guste mucho la serie. No sé cómo se va a llamar, creo que Kratos, Craft o algo por el estilo. Pero espero la disfruten mucho. Va a estar en reemplazo un tiempo de mi Harcodragon porque el modpack tuvo unos problemas. Igual vuelvo a empezar la serie con otras cosas. Así que nada chicos, que les guste mucho y los dejo con la serie. Ah, por cierto, esa boa está buiada, por eso no me ataque. Besito, chao, chao. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a... Ah, no, que la presentación se la hice. Hola, estamos en el servidor de un amigo que se llama Cam. Y creo que estamos con Alonso, estoy con Alonso, ¿no? Está Jato. ¿Quién es Jato? ¿Qué está Jato? Ah, vale. Uy, ¿lo dejo dormir? Si quiere me abumo de sala, ¿eh? No, igual no creo que se despierte por nada. ¡Jato! ¿Digo qué? Bueno muchachos, estamos en un servidor de mods con 79 mods. Yo ni iba a entrar, no pudo entrar al final. Y Arkham, bueno, le petó el PC por tratar de instalárselo. Así que de momento soy yo y me metí en este Discord para no estar solo. La verdad que sí. Hubo de pelícano. Así que nada chicos, lo que ven en el inventario es el pack de inicio y un cofre que encontré abandonado por ahí. Y me agarré pedra para empezar a decorar el suelo y nada más. O sea, no robé ahí una página de esto. Este es un server... ¿Cómo se iba a llamar esto? Ah, eh... Cavernland o Cuevaland. Me invitaron los administradores de un servidor mucho más antiguo. Yo no sabía que esto estaba activo. Pero el servidor va a durar alrededor de 6 meses, según lo que dijo el creador. Si escuchan los sonidos de la interfaz demasiado alta, esperen que los voy a bajar un poquito. Porque hay un huevo de mods en el servidor. Creo que son 97 mods. Y vengo aquí al servidor este para decirles si quieres jugar alguno. Pero como sé que dicen que no a Minecraft, no les pregunto. Cam. La indirecta era para ti. Sí, pero... Por cuestiones de salud, ¿no? Y como ven, chicos, creo que acabo de perder todo lo que tenía. Porque resulta ser que los árboles... Eh... ¿Y mi tumba? Bueno, ahí va Rabak, pero no hay tumba. ¿En serio? Ay, qué bonito. Ah, pero qué bonito. Che, mi tumba no fue de joda. Tumba, cuerpo, lo que sea. Que pepinote. Lo mismo dejó ella, ¿no, Cam? Bueno, puede ser que esté arriba, porque yo me morí en una montaña. ¿Qué está viendo, chiqui? Dice que me morí aquí. ¿Qué onda, chiquitector? Dato perturbador. Eh... ¿En serio no hay tumba? Ah, no, si tengo las cosas encima, ¿qué digo? Bueno, señores. El tema. Todo el pack de sonidos es por el Ambient Zones. Si quieren, el pack de mods se los dejo. Pero el servidor es medio privado. Porque tienen que ser conocidos de una persona que está dentro del servidor. Y pedirle autorización a los administradores. O ser invitado de uno de los administradores, obviamente. Así que, pues... Uy, mira un oso. Un oso interactuando con un árbol. Tú eres bueno, ¿no? El oso hizo ese sonido de marica. Bueno, me piro. Como les estaba diciendo... Voy a moverme un minutito, chicos. Cam te veo luego, ¿vale? Así dejo dormir al alonso. Así que nada, chicos. Me fui porque tenía miedo de incomodar y quería explicar los pormenores del servidor. Me estoy alejando del punto del spawn. Me estoy alejando del punto del spawn porque... Qué bonitos árboles. Porque hay muchas construcciones, ¿vale? Tenemos las coordenadas abajo. Estamos en el mil y pico. Un alce. Si esto pegará. Porque... Vale. No hace nada de momento, ¿no? Como que está bueno. Se le acaba de mover el ojo. Qué bonito. Por cierto, si quieren que use shaders o algún tipo de pack de texturas... Solo tienen que decírmelo. Pónganlo abajo en los comentarios. Cualquier duda del servidor lo estaré respondiendo abajo. Solo lo... Trataré de responder solo los primeros... Los primeros momentos. Tenemos nuevo canal, pero el Minecraft va a seguir entrando en este... Alá, puedo escalar árboles. En serio. Pero... ¿Por qué este sí y este no? A ver. Qué raro, ¿no? Yo recién... Qué raro. A ver este. No. Qué raro eso de... ¿Por qué me dejó escalar uno y ahora no? El tema. Voy a dirigirme hacia el sur. Tal vez unos... 500 bloques. Ponele. A un lugar que no esté explorado. Voy a empezar a cortar mis arbolitos. Arbolitos. O hacerme por lo menos un suelo de piedra. Y me dijeron que haga las construcciones incorporadas por lo menos al terreno. Para no arruinar mucho la textura del juego y tal. Que me parece bastante bien. Quiero ver si encuentro una llanura. Creo que el mapa se puede abrir. Habían varias cosas para hacer en el servidor. Pero yo ahora no... No sé mucho qué opciones tenemos. ¡Ah, mira! No, 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 purizad. Pero no sé cómo... ¿Qué es el poder de las estrellas? ¡Ay, qué bonito! ¿Lo estoy haciendo o cómo? A ver. Con esto se cambia de mano. Esto es lo de los compañeros. Ese es el mapa. Que por cierto... Esto es de los mods. Se ve que un... Ah, estas son las misiones del servidor. Waypoints. El sonido. Está muy bien optimizado, por cierto, el servidor. Cosa que no comenté, pero está súper bien. Me voy a llevar uno de este árbol. Por cierto, hay bellotas. Cosa rara. Y los mods no son extremadamente chetados. Pero... Ah, vale, ahí está. Y ahí cae el arbolito. Y ahora supuestamente se tendría que desintegrar y darme todas las... Un pelín de lag. Debe ser que estoy moviendo mucho terreno o algo por el estilo, porque... Estoy muriendo demasiado, parece. Muertes por caída de árboles. Nada más. Ni da menos. Che, hay lágrimas. Esperen un minutito. Voy a probar. Un poquito, nada más. Es por el... Es por... Tal vez porque me esté alejando. Un alce blanco. Ah, por cierto, creo que el servidor está en España. Así que me puede... Joder. Hay un alce blanco aquí. Foto para la miniatra. Ah, ah, ah. Posible foto para... Me acabas de pegar. No te des vuelta, culero. Quiero... Quiero una buena foto. Ahí está. Foto, 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 foto... Eh, cabrón. No pongas el culo tú. Bueno. El tema, ya tenemos foto. Dos, quizás. Después voy a seleccionar la que me parezca mejor para el episodio y tal. Y... ¿Eh? ¿Y eso? ¿Es una casita, no? Es posible que ya la hayan explorado porque... Seguramente han explorado todo. Está el mod de Blood Moon. No quiero que me... Que me caiga la noche. Eh, eh, eh. Toma. Ocho. Lo que sí lo hits contra los moths va bien. Cosa que me llama bastante la atención. Esto seguro ya... No, no lo exploraron. Oigan. Si no lo exploraron, esto es todo ladrillo que me puede servir para construir. ¿O no lo exploraron? ¿What? Debe de haber poca gente en el servidor, ¿no? Claro, al ser... Al ser un... Perhosting. Voy a subir, voy a ver si los cofres de arriba están hechos. Y... Y me podría meter en una danza en el primer episodio. A ver, los primeros episodios de mi serie siempre son más largos. Eh... Pero cunden, así que está bastante bien. Vamos a ver si les deja entrar mis compañeros en un futuro porque sería bastante feo. Igual... Uh... Che, ¿por qué no han jugado esta gente en el servidor? ¿Cómo? No tendrían que estar estas cosas aquí. Pero bueno. Eh... Me voy a llevar todo esto. Esto también. Y me voy a llevar esto. Después tengo que leer los de las protecciones. De momento voy a llevar todo encima. Quiero ver si hay backpacks. A ver. Back. Sí. Hay. ¿Cómo se hacen? Bueno, están las grandes. Eh... Lana, cuero y cofre. Se hace. Y sale una. Una. Vale. Una. Cuero y lana. Tendría que... Aquí hay una antorcha pero no quiero usarla. Quiero ver si puedo bajar un momento. Agarrar las cosas de abajo. Y simplemente tomarlas. Está el barra back para... Por si morimos y perdemos las cosas. Pero el tema es que cuando jugamos en cooperativo. Tenemos que tratar de agarrar las cosas... En plan... Inerting, ¿sabes? ¿Cuál es la mejor opción? Este es el piso 1. Así que no espero buscar muchas cosas. Pero yo solo necesito lana y tal. Así que... Tampoco es tanto. Para sacar bloques sí hay un poquito de lag. Puede ser que... Me esté andando medio mal a mí. Pero bueno. Aquí hay una puerta. Esto es la luz, ¿no? Sí, esto es luz. Vale. Primera sala de la dungeon. ¿Esto me sirve? ¿Esto me sirve? Ya van a ir saliendo las cosas, ¿eh? Y lo de arriba también. Las tolvas quizás en un futuro... Se van a ir metiendo en los cofres... Y van a ir pasando hacia abajo. ¿No? En plan así. Uy. Creo que voy a tener que preparar el cuevo. El cuevo, ¿sabes? El cuero. Vale. Me llevo esto. Me llevo esto. Me he pañado. Aquí. Una spa. Con filo 1, romperidad, reparación y height durable. Aquí hice. Carbón. Para las antorchas. Que me viene súper bien. Ojos de araña. Un lingote de hierro. Y nada más. Voy a hacerme el... Voy a hacerme las antorchas. Debo esto. Y mejorar el espacio en el inventario. Algo así. Che, suena el ruido del crafteo. Qué interesante. Vale. Tema. Tengo antorchas. Eh. Que va. Si lo tengo en la mano hermana. Ilumina. XD. Vale. Aquí está la bajada. No quiero bajar de momento. No sé. Quiero dormir arriba. Para poder hacérmela en el segundo capítulo más tranquilo. Pero sí quiero revisar el primer piso sin muchos inconvenientes. Tengo miedo de que me parezca un mob. ¿Vale? Sí. Ya sé que estoy usando... Eh. Esto es madera. Esto es madera. Voy a tenerlo en cuenta. Va a ser difícil conseguir más de esta madera. Pero eso lo va a ser para la... La huevilla. Que sé. Me ahorro y... Bueno. Yo creo que... Creo que estamos bien. Voy a abrir esta. Me encanta el sonido de las herramientas, macho. Es súper bonito. Gracias. I am a big man. Turuturu, turuturu, turuturu. Pantalones con protección. Y un abrigo. Esperen. Me voy a poner las cosas. Porque nunca se sabe. Aquí hay manzanas. Pan que no voy a llevar. Porque ya tengo chuletones. Y no quiero andar aborrotando tanto el inventario. ¿Vale? Aquí hay un spawn. Esperen. De esqueletons. Que raro que tiene puestos los pantalones este señor. Vale. Un corazón. Uh. Monedas del server, tú. Estas monedas después se tradean. Y... Están guays. Voy a quitar esto. Vale. No sé si los spawn los tendría que quitar. Pero... Efe. Companion. Un libro. Esto creo que son pepitas. Foso de olivas. Poder 1. Bastante guay. Eficiencia 1. Vale. Y velocidad 2. Y unas botas. Uy, y las botas. Esto lo voy a dejar. Esto me lo voy a quedar. Y esto lo voy a poner aquí. Vale. Me voy a poner las botas. Esto es para anillos. ¿Vale? Hay un lugar en el inventario especial para anillos. Así que... Está súper guay. Eh... Voy a tomarme esto. Uy, lo que tarda en tomarse... Hay un pelín de lag se ve hoy. Van a reiniciar el servidor dentro de poco. Porque se ve que tampoco va... Va del todo bien. Eh... Che, yo no tenía una antorcha en el inventario. Vale. Me dejaron otra moneda ahí abajo. La voy a agarrar. Aquí es D. Aquí es D. Te dejaste una moneda en el minuto tal. Se imagina. ¿Eh? Bien. Eh... Estamos por aquí. Porque está abierto. Sí. En efecto. Vamos a llevarnos esto. Otra pechera. Tintado. Protección y smelting. Voy a quedar con esto. Me parece que es mejor. No sé. Me falta un brazo. Ah, no. Tengo la antorcha en la mano. Voy a ponerme la antorcha. Aquí. Vale. Para poder ir viendo. Voy a poner esto. Básicamente voy a poner esto en los spawns. Yo lo rompí. Uy. Qué miedo. Eh... Voy a haber de salir. Y buscarme un lugarcito para hacer la casa. Creo que ya estoy bastante metido hasta las orejas. Es más, no sé por dónde se sale. Aquí. ¡Nos vamos! Me queda un lugar para revisar de la dungeon. Pero sé que es metiéndose apenas en el bosque. Y se ve en el minimapa. ¿Vale? Así que... Eso. Vale. Vale a edición. Uy. Uy. Tengan en cuenta que al no ser administradores. Si pasa algo dentro del servidor. Nos tienen que sacar. Nos sacan. Así que... Y si tienen que reiniciar algo. Igual. Recién hablé con los administradores. Y son... Están bastante piolas. Son... Gente bastante buena. Ah, por cierto. No tenemos cámara. Esto ya lo expliqué en videos pasados. Pero... Si entraste a ver... Y entraste a ver Minecraft. Un pequeño problema con... A la puta madre. Que mareo. Un pequeño problema con las cosas. Y... Pues me petaron. Tercero. Voy a cambiarle un poco el título. Para así no se ponen a molestar a los admins. Creo que esta casa es de alguien. Hay una boa constructor ahí arriba. Súper potente. No sé si es una boa o es un... Bueno. Sí, boa. O es un bicho de estos... Cocodrilo o jacaré o lo que sea. ¿Esto es una casa de persona? O es una... Ah, no. Es una persona que se construyó una casa para adentro. Que ha cagado para adentro. ¿Así la puedo usar? No. Esto es una dungeon, señores. Esto tiene pinta de dungeon que flipas. ¿O no? O algo mal generado. Tiene pinta de ser... Es la dungeon esta de los bichos estos mal generada, ¿no? O sea. Uy. Hay un pantano por allá. Por cierto. Debo tener el fog super alto. A ver. Gráficos de estaches. Elevación de nubes. Cielo, capa, asistencia de la niebla. 0.8. 0.8. Texto de agarras, rayos, sobre identidad. Bordes, sujetos, concentras, luces, niebla. No. A ver. Esa es... Mucho... ¿Eh? ¿Hay casas por allá? Es una casa de una persona. Oh, lo bestia. Sí, ¿por qué no... ¿Por qué no revisar? Ya me siento mal. ¿Por qué no revisaron la dungeon de allá atrás? Eso es casa, ¿no? Como tal no es dungeon. Chumacho. Lo que se complica es andar encima de los árboles. No es muero, ¿no? No. Es más. Acabo de no tener daño por caída y no sé por qué. No puede ser algo de las botas, ¿no? Vale. Esta es casa de gente. O es aldea. ¿Es aldea? No. Esto es casa 100%. Aunque tiene algo... Algo... Algo extraño. No. Esto es casa. Esto es casa porque ninguna... No hay lugares de Minecraft generados así. Bueno. Voy a tener que seguir yendo hacia el sur. ¿Eh? ¿Qué pedo? O lo que sea. Tiene un grifo. Un grifo. Eh... Yo seguí yendo hacia el sur, ¿no? Está demasiado construido esto. Che, qué lindas casas. Su madre. Yo no construyo así. Mi casa va a ser algo parecido a eso, supongo. Creo que no llega ni a eso, pero bueno. Che, ¿no puedo nadar? ¿En serio? Es que... Me llamó la atención. Eh... 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 Estos son los que hay en Brasil. Bonito. Son delfines del Amazonas. Delfines rosados. Son delfines del río. Súper bonito. Súper caucachín. Eh, chiquito. Eh, chiquitiquito. Vale. Allá hay como un portal. Ah, no es la luna. Uy. Vi algo grande y rojo girando por el horizonte y pensé que era un portal. Voy a tener que seguir bajando. Me guste o no. Ese es uno de esos portales que no me gustan a mí. Bueno, aquí ya empiezan a haber moves, eh. Espero que no... No me la partan muy chito. Espero haber pasado la mayoría del tiempo debajo de la dungeon de noche, la verdad. Las cosas como son. O me voy a agarrar media dungeon o algo por el... Uy. ¿Cómo se ve en la flea? Me pegó, ¿no? Vale. Ese creeper si explota me telep transporta, pero no me hace daño. Y cosas que ya hemos visto en un montón de series. Si no han visto las series anteriores del canal, muy mal hecho. Pásense a ver. Les recomiendo mandar mi Malaybondad, mi Harkodragón. Que es una serie... Voy a ver si la sigo, ¿vale? Hay muchos que la han pedido. Pero F... F con todas las pelotas. ¿Qué es esto? ¿Es natural? Es natural, es natural. Supino, es natural. A ver, el server parece que no tiene tanto tiempo. Una manada de elefantes. Flipa tú. Una manada de elefantes. He bien hecho este mod. Creo que... Hay varios de estos templos. Creo que voy a vivir en uno. Está lleno de elefantes. What the fuck? Mirá, lo que me falta es un casco. Y un escudo. Ala. Vale, ¿y el casco? ¿Qué tiene? Protección contra el fuego y afinidad acuática. Esa es... Vamos, me lo van a romper en nada, pero... Tengo un casquito. Me voy a llevar eso. Me parece más importante conseguir esto que lo otro. La verdad. Las cosas como están. Creo que voy a pasar mi primera noche en la aldea. Y voy a dejar el video... El primer video en la aldea. Y... Voy a comer un poco. Por cierto, el pack de inicio tiene como nueve chuletones. Pero esto... Fui conseguiendo... Antes de comenzar a grabar. Chuletoncillos. Si hay un pelín de lag en el servidor. Qué felipas, pero bueno. Más que nada se nota al comer y al picar bloque. No tanto al pegarle unidades. Pero bueno. Voy a ver si esa dungeon del desierto está explorada. Así no. Uy. Me llama la aventura. La aventura, la aventura. ¿A qué librerías acá? La gente no está explorando. Yo no sé por qué. El servidor debe tener pocos días. Porque no es normal ver esto. ¿Vale? Esto ya está... Está revisto. O sea. Se nota que la gente pasó. Pero como que no han visto. Así que... Nada. Me voy a quedar aquí. En esa casa de ahí. Que creo que es la librería. Ahí, por cierto. Hay mobs con habilidades especiales. Estos de arañas. Que dejan telarañas ahora y tal. Así que nada, chicos. Uy. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho el videito. De ser así. Dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Para mucho... Eh. Para mucho más. De Cavernland. Con... Uy. Con la maos. En esta skin tan rara. Un besazo. Un saludo. Hasta la próxima. Chau, chau. Uy. ¡Hola! 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 ¡Hola!